¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare. Y el día de hoy les traigo dos métodos, dos formas, para que puedan desbloquear su iPhone, que está bloqueado por iPhone. ¿Ok? Super fácil y super sensible. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a utilizar nuestro software llamado FormeKey. ¿Ok? Es un software que va a estar en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo y obtener una licencia. Luego de registrar el programa en su computadora, vamos a ejecutar este programa como administrador. Bueno chicos, ya después de que el programa se haya ejecutado, vamos aquí a seleccionar la primera opción, que nos permite eliminar el bloqueo de activación de iCloud. ¿Ok? Le damos clic aquí y bueno aquí básicamente nos indica las funciones del software. Entonces, luego de esto vamos a darle donde dice empezar. Entonces, aquí vamos a aceptar los términos y condiciones. Y bueno, aquí tenemos que conectar primero nuestro dispositivo mediante el cable USB. Una vez de que el programa haya detectado el iPhone, lo que va a hacer el programa es descargar la herramienta para hacerle el jailbreak. Y de esta manera poder quitar el bloqueo de activación. A continuación lo que tenemos que hacer es copiar lo que viene siendo la imagen del jailbreak descargada a una memoria USB. Bueno, una vez que conectemos la memoria USB, aquí el programa de TinoShare4MeKey nos va a detectar esa memoria USB. A continuación le damos clic donde dice empezar para que pueda copiar la imagen y el programa del jailbreak a esta memoria USB. ¿Ok? Teniendo en cuenta que va a formatear la memoria USB, le va a quitar toda la información. Y en caso de tener algo importante, a partir de este punto ya debimos de haber hecho una copia de seguridad de los archivos importantes que tengamos en la memoria USB. Porque todos los archivos se eliminarán para poder hacer la copia de los archivos correspondientes al jailbreak. Bueno, ya una vez en este caso copiado toda la información del jailbreak, lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestra computadora. Vamos a reiniciar la computadora y tenemos que entrar en la BIOS de la computadora. Lo que viene siendo la memoria USB debe estar conectada al igual que nuestro iPhone. ¿Ok? Nuestro iPhone también debe estar conectado. Entonces ya acá vamos a reiniciar la computadora para poderles explicar cuál es el paso que sigue a continuación. Nuestra computadora se reiniciar y tenemos que entrar en la BIOS. Para entrar en la BIOS debemos de presionar una tecla, pero la tecla que vamos a presionar va a depender de la marca y del modelo de la computadora que nosotros tengamos. Y en la BIOS poder configurar de que inicie el programa de la memoria USB que tenemos conectado. Entonces aquí vamos a entrar en la BIOS presionando los botones. ¿Ok? Y esta es la pantalla. Para configurar lo que viene siendo el modo inicio nos vamos hasta el apartado de BOOT teniendo en cuenta que nos podemos desplazar con las teclas. ¿Ok? Aquí de hecho podemos visualizar qué teclas podemos utilizar para aceptar y para desplazarnos. Nos vamos hasta el apartado de BOOT o nos vamos hasta el apartado de inicio y este que sería la memoria USB la debemos de colocar de primera opción para que sea la primera opción que tome lo que viene siendo la computadora para poder iniciar, que es la memoria USB. Ya hacemos el cambio con la tecla según la configuración de la BIOS que en este caso es presionando el botón más, la tecla más para poder subir esta sección hasta arriba. ¿Ok? Pero ya tenemos que tener en cuenta es esta sección que es donde nos indica qué tecla debemos presionar para poder configurar todo esto. Ya una vez de que tengamos configurada la memoria USB de primero, que es lo que va a iniciar en la computadora, vamos a guardar los cambios que en este caso se hace con la tecla F1. Luego le damos a continuar, se va a reiniciar la computadora nuevamente, pero en esta oportunidad va a iniciar el programa o el sistema que tenemos en la memoria USB. Así de simple y así de sencillo. Recuerden que a partir de este punto tanto la memoria USB como lo que viene siendo el iPhone deben estar conectados. Y aquí nos va a mostrar esta pantalla. Esta es la pantalla del jailbreak. ¿Ok? Entonces acá lo que tenemos que hacer es simple y llanamente seguir los pasos. Todos los pasos los debemos de seguir al pie de la letra. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que este programa funciona desde iOS 12 hasta la versión de iOS 14.5.1. Sin embargo, aquí en nuestro teléfono tenemos la versión instalada de iOS 14.6. En teoría no es compatible. Sin embargo, nosotros en este caso podemos desplazarnos entre las opciones del programa y nos vamos hasta el apartado de opciones. Le damos a Enter. Podemos marcar la casilla que dice Allow un test iOS version. O permitir versiones no probadas o no compatibles. Esta opción la vamos a marcar para no tener ningún inconveniente. Luego nos desplazamos nuevamente hasta la opción de Back. Teniendo en cuenta de que la primera casilla que dice Allow un test iOS version debe estar activada para que funcione el programa en versiones superiores a iOS 14.5.1. A continuación ya se nos habilita este botón que es el de Start, el de Iniciar. Y es el que nosotros tenemos que presionar a continuación para poder iniciar el procedimiento. Le damos al botón de Start. Aquí nos va a salir una advertencia. Le damos en OK. Y aquí va a poner el dispositivo en modo DFU. En modo recuperación. Entonces ya después de esto cuando estemos listos le damos al botón de Next. Y el dispositivo se va a reiniciar. Y ya cuando el dispositivo se coloque en modo recuperación vamos a tener esta pantalla. Esto quiere decir que estamos en buen camino y ya tenemos que devolvernos hasta la computadora para poderle hacer el Jailbreak. Bueno ya una vez aquí dentro de la computadora nos indica todos los pasos que tenemos que realizar cuando el dispositivo está en modo recuperación. Estos son los pasos que debemos de seguir una vez que le demos aquí donde dice Start o Iniciar. Pero tengan en cuenta que tenemos que utilizar los botones físicos. Estos botones van a depender también del modelo que nosotros tengamos de iPhone. Que en este caso tenemos un 6S. Entonces tenemos que presionar al mismo tiempo el botón de Power y el botón de Inicio al mismo tiempo. Y ya luego dejamos de pulsar el botón de Power. Pero manteniendo todavía presionado el botón de Inicio. Y el botón de Home hasta que el dispositivo se ha detectado en el modo DFU para poder continuar con Kermit. Ya una vez tenido todo esto en cuenta vamos a realizar todos los pasos. Pero en este caso le damos primero donde dice Start. Cuando le damos Start vamos entonces a hacer la secuencia de botones. Aquí presionamos el botón Home y Power al mismo tiempo por unos segundos. Ya luego mantenemos presionado todavía el botón de Inicio esperando a que en este caso sea detectado en modo DFU. Ya podemos soltar el botón. Y ya aquí va a ser el JetBank. Super fácil y super sencillo. Y ya el iPhone va a soltar esa pantalla. Ok. Ya esperamos a que el dispositivo se reinicie. Bueno chicos la otra alternativa que podemos utilizar es iTunes. El software oficial. El detalle con este programa es que no nos garantiza el desbloqueo al 100%. Ya que con iTunes lo que hacemos es la restauración del sistema operativo. Obviamente si nos acordamos de la cuenta. De la contraseña. Posteriormente podemos hacer la restauración con iTunes. Y posteriormente podemos después de hacer la restauración. Acceder a la cuenta una vez hayamos recuperado la información. Si nosotros tenemos el sistema operativo descargado. Mantenemos la tecla Shift. Y le damos donde dice Restaurar iPhone. Para que nos permita seleccionar el archivo. Seleccionamos el archivo. Le damos en Abrir. Y de esta manera podemos hacer la restauración de fábrica. Ok. Teniendo en cuenta que se va a perder toda la información. Pero es la alternativa que podemos utilizar. Sin embargo teniendo en cuenta que la mejor forma de hacer el desbloqueo. Es mediante nuestro software llamado Formic Key. Ya que nos permite cargar la herramienta en nuestra memoria USB. Y de esta manera hacerle el jailbreak para poder desbloquear el iCloud que tengamos en nuestro iPhone. Así que recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenage Spanish. Y espero que en este caso les guste el video. Nos apoyen con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.